Hola amigos, bienvenidos, soy Yuyu y estamos en Sieg Survival, otro capitulito más de este pedazo de juego en el que ya llevamos tres con este, si no cuento malamente, y bueno, como veis, con la voz un poquito fastidiada, por eso, bueno, me he atrasado un poquito en grabar algunos capítulos, pero estamos por aquí, esperemos que no nos falle la voz y continuamos con este grandioso juego. Como ya visteis en capítulo anterior, ya llevábamos un par de acerios soportados y ya empezaban a, bueno, ya empezábamos a tener los primeros problemas en cuanto a requisitos, recursos, ya empiezan a pasar hambre nuestros soldados, no pasan hambre aún, pero si es verdad que, bueno, que no están pasando por su mejor momento En cuanto a comida se refiere, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a ver que podemos realizar por aquí, vamos a hacer un poco de tablones, creo que me haría falta mejorar esto, que lo vamos a hacer ya Vamos a construir también esto Es para hacerle comida a los animales Si lo podemos poner aquí, ahí, sin que ocupe demasiado Bueno, vamos a acelerar y vamos allá Bueno, venga, ya visteis en capítulos anteriores, bueno, este personaje Los personajes tienen hambre y sed Cosa que no lo veo Muy bueno, porque se nos van a morir si no de hambre y de sed Habría que hacer algo de comer, ¿vale? Bueno, vamos a darle de comer un poco de vegetales frescos Más que nada, para aumentar su rendimiento Pues ahí este tendría que descansar y dormir Tengo un problema, no tenemos carne, no podemos hacer comida Porque no tenemos carne, o sea, comida abundante Podemos hacer una de comida Pero eso no da para mucho Vale, eso no da para mucho Por lo tanto, bueno, pues no vamos a estar muy para allá Vamos a curarlo, lo vamos a mandar a dormir Porque esta noche vamos a salir con este personaje Necesitamos recursos Lo vamos a medicar porque ya sabéis que pasamos por una plaga Y bueno, pues no lo pasamos bien Vamos a darle de beber y de comer a este personajillo Para recuperarlo Y tenemos que mandar comida sí o sí al bastión ya En breve Esperemos coger algo de carne De hecho, creo que vamos a tener que sacrificar a un cerdo Para tener alimentación, para tener comida Pues si no vamos a tener en breve problemas Deberíamos, bueno Deberíamos sacrificar a un cerdo Y evitar los problemas, vale Hay que decir que los cerdos no crían Por lo tanto, bueno No nos vamos a No vamos a matar a un cerdo Y vamos a perder algo que Que tuviéramos si no lo matáramos, vale Vamos a ir realizando cosas con este personaje Le vamos a echar un poco de comer a las gallinas Porque no quiero perderlas tampoco Las gallinas sí nos van a ir produciendo comida a menudo Porque producen huevos Pero los cerdos lo único que van a producir es fertilizante Y matarlos lo único que vamos a conseguir matándolos Es tener carne Pero bueno, vamos a... Siguen teniendo hambre los cerdos No nos queda apenas madera tampoco Estamos bastante mal de madera Vale, van a esperar un poco Vamos a construir esto Y con esto hacemos comida para cerdo Que es mucho mejor Y después, pues Yo os digo Antes de que llegara la noche Me gustaría mandar comida Le queda uno de comida Al pelotón Y la cosa se nos puede complicar Si no, eh Este está descansando Le queda poquito Creo que lo vamos a despertar ya Aunque no esté descansado del todo Lo vamos a utilizar ya Porque me hace falta Me haría falta terminar cositas Me gustaría dormir más ya Claro, ya todos Pero tenemos que trabajar, campeón A todos nos gusta dormir más Pero no empujes Vale, vente aquí No hace falta tres tablones Cosa que no tenemos todavía Va de guay Bueno, ya podemos producir Al menos Podemos producir Comida para animales Vale Con esto Los animales van a estar Mucho mejor alimentados Y nos va a salir más barato Le vamos a poner a dormir Ahora sí Porque de todas maneras No tenemos madera La mañana seguimos creando Porque si no voy un poco atrasado Y ya empezamos a tener problemas de comida Problemas de agua Problemas de todo El bastión está sin comida Cosa que no recomiendo nunca Encarecidamente Intentar que no le falte comida al bastión Porque si no Las defensas van a bajar muchísimo La próxima batalla Es dos días No sabemos cuánto Porque todavía tenemos que mandar A investigar ¿Vale? Para saber cuántos Digamos Una vez que mandas A investigar A la línea enemiga Te dice Cuándo será la batalla Y la segunda vez Te dice De cuántas personas En sí la batalla ¿Vale? Ahora tenemos que traer madera En el próximo viaje A ver si hay suerte Y la podemos traer prontito Vamos a acelerarle un poquito El tiempo a este Que llegue la noche pronto Este problema Que el próximo día No va a poder trabajar El próximo día Lo vamos a tener que dejar Descansando Porque está muy cansado Lo voy a llevar A investigar La línea enemiga Aunque podemos esperar Un día más Se supone Que podríamos esperar Un día más Pero bueno Vamos a mandarlo ya Este va con mucha hambre Pero bueno Así Es que no tenemos otra gente Ahora mismo no tenemos otra Vamos a llevar la pala Por si podemos desbloquear Esta parte de aquí Vamos a ir a la provinencia Creo que desde aquí Podría despejar el mercado Abrir la puerta esta Y ir al mercado Que no tiene muchos recursos Pero lo podríamos mirar Y desde ahí ver Dónde podemos ir ¿Vale? Yo creo que eso va a hacer Nuestra Nuestra prioridad ahora Vamos a ir por la zona Que no tenemos enemigos Es que tenemos que Buscar la entrada Al puesto Porque nos han mandado A por armas Entonces nos ha requerido La La misión anterior Nos requirieron Que viniéramos aquí No ahí Digamos Voy a intentar ir por aquí A ver si se puede Por aquí Por ahí no se puede Pero tiene que haber Alguna entrada Creo que era por aquí Sí Creo que esta nos da Al mercado Ponerme una pala Esto nos va a abrir también Una puerta nueva Hacia el Castillo Y bueno Pues desde ahí A ver que Podemos hacer A ver que podemos hacer Desde ahí Gente Comentaros No olvidaros Estamos todas las tardes En Twitch A partir de las 8 de la tarde Con un poquito de todo Viernes de terror Por ejemplo Y bueno Pues Cada día traemos Cositas nuevas Ya sabéis que Yuyu trae un poquito De todo Así que bueno Un edificio en ruina A primera vista No tiene nada Tiene interesante Te fijas Y sigues sin ver nada Hasta que recuerdas Lo que es Es al final del túnel Te metes salir a la ciudad Sin que te descubran Ojalá la entrada No estuviese bloqueada Menudo atajo sería No puede quitarte la cabeza El miedo Los mirianos Escuchen el ruido Mientras trabajas En el consigue Despejar la entrada Examina el pasillo Pasas un tiempo Vagando por el túnel Con un solo A las ratas Para hacerte compañía Hasta que llegas Al cruce Que ya conoces bien Es un gran atajo Vale Ya tenemos el atajo Abierto Gente Vale Veamos aquí El puerto de guardia Parece estar abandonado No se escucha ningún ruido Será Y la ventana Está completamente oscura Será demasiado tarde O estarán los soldados dentro Escondiéndose en la sombra Y esperando tu ayuda Sin nada La entrada La entrada está bloqueada La puerta ha sido arrancada De sus gondes Y atrancada Con un montón de muebles rotos Lleva tiempo Despejar el camino Y te hará falta una pala No tenemos pala Así que Tenemos que volver Gente Si queremos eso Por ahí no podemos Pasar Por lo tanto Vamos para acá Ya vamos a correr menos Necesitamos una pala Para eso Vale Ahí viene Un soldado Vamos a esperar A que pase No se hacia donde se dirige Ni si se da la huerta Todavía no lo tenemos Muy bien investigada Esta zona Ese que va como para arriba No Ese que se va para arriba Si se va para arriba Vamos a explorar esto Aquí A ver si cojo madera Me van a hacer falta Materia de construcción Necesito madera Necesito madera Ante todo madera Me va a pillar la noche Bueno Por lo menos uno de carne Tampoco viene mal Pero necesito madera Si o si No tengo ninguna Este es un De estos de tocones Debería tener madera Vale Alguna he cogido No mucha Pero algo Por lo menos los tablones Que necesito para construir La cocina La vamos a tener Construyo la cocina Hago comida La mando a los Los soldados Comen algo Mis Personajillos También O espero que por lo menos Me llegue para comer algo A ellos Mira este viene por aquí Pero parece que sigue el resto No sé Algo de agua sucia Nos va a pillar la noche Ya tendré que hacer ruido Nos va a pillar el día Que diga Vale Algo más de madera Y voy a ir allí A ver que aquella Tiene que tener madera Aquí tiene que haber madera Luego no te he soldado cerca Porque me he puesto a correr Va, va, va Viene por ahí abajo Toca volver al castillo Y veremos A ver Porque ese está aquí No me jodas Vale Esperaremos a que se vaya Y nos vamos para el castillo Porque es justo La salida está por ahí Así que el día Nos va a pillar ahora un poquito Ahora el día Nos va a pillar Se nos va a echar un poco encima Bueno Mejor que se nos eche Un poquito el día encima Que nos pillen Que si no Al próximo día Se pone la cosa más complicada Ahora sí Vámonos Ya podemos correr Creo yo Vale Nos metemos al mercado Por aquí Tenemos una salida nueva Y volvemos Pero este personaje No lo sé Tranquila Vale No nos van a atacar Este personaje Tiene que comer ya también Este estará en la mierda Agua y cansancio Lo primero que va a hacer Este va a hacer dormir Bueno Lo primero que tendría que ser Es beber y dormir Y así se recupera entero Del tirón Este tiene que comer Lo principal Pero para ello Vamos a hacer primero Un poco de madera Le seguimos sin coger ratones Tío Le seguimos sin haber cogido ratones Tengo hambre Tienen hambre Los cerdo Y las gallinas El bastión Está sin comida Eso va a hacer Que baje sus fuerzas ¿Vale? Mira Tenemos 37 contra 29 O sea Estamos en la mierda Como no mandemos cosas Al bastión ¿Vale? O sea Necesitan armas Necesitan de todo Y no tenemos de nada Pasamos un poquito En la F Gente Un poquito en la F Pero F total Vamos a acelerar Un poquito el tiempo Que esto se ponga Un poquito Porque tened en cuenta Como está en rojo El personaje No trabaja muy rápido ¿Vale? No quiero malgastar Los recursos De la comida Quizás no haya hecho bien El orden De los De las construcciones Pero ya os digo Que esto es algo Que quería hacer Porque ahora Como veis Puedo hacer raciones De cuatro Con casi la misma Cantidad de comida Simplemente teniendo Un poco de carne Se hacen cuatro raciones Una se la come el Otro el otro personaje Y mando dos Y después hago otras cuatro Si es posible Cuando tengamos un Si cogemos un ratón ¿Vale? Otra cosa Vamos a hacer Ahora es Un contenedor De agua Para conseguir agua Mira Ahora come Ya trabajamos Más rápido Y podemos Ir mandando Las opciones Que Que nos van Urgiendo más ¿Vale? Como eso Espérate Le vamos a echar De comer a los cerdos Bueno Ahora fabrico comida No te preocupes A los cerdos Voy a mandar El bastión Dos de comida Lo primero Porque si no El bastión Empieza a tener Problemas de comida Y eso no es bueno Esta noche No debería salir Pero es que Sin madera Voy a tener que salir Si o si Vale Vamos a producir comida Realmente Os digo una cosa Podría Sacrificar Un cerdo Que realmente Ahora mismo Me hace falta La comida Si o si Debería sacrificar Quizá uno De los cerdos Y hacer comida Realmente Sería necesario A ver Que puedo construir No sé No sé si no salir Esta noche Gente A ver Recursos A ver Tenemos ocho Tablones Tres de estos O sea Tenemos ahora mismo Algo de madera Para aguantar este día Y poner bien La base Así A ver si podemos Conseguir hacer Trampas para ratas Y descansan Los dos personajes Que están cansados Vale Necesito tres tablones Y para este Dos tablones Vamos a fabricar Cinco tablones En total Cinco tablones Que como hemos mejorado Ahora hace tres Con cada Tronco Hacemos mejor Vamos a ver Vamos a poner Otra trampa Para ratones No puede descansar Pero este Casi ahí Descansando Pero si yo lo mandé A la cama Tío Es inútil Tío Ese es inútil Es puto inútil Dormir en la cama Vale Este tiene mucho cansancio Lo podría mandar A zaquear Tengo que ir a zaquear Sí o sí Vale No sé por qué Se había dormido En el suelo Y no me he dado cuenta Gente tío No me he dado cuenta Terrible 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 el error Tenemos un huevo podrido Lo usaremos Para cagar ratones Como usé un huevo podrido Me ha costado más trabajo Cazar ratones Ya os digo Deberíais usar Cosas frescas ¿Vale? Verduras frescas O algo fresco Porque No sé por qué Pero creo que Si la comida es fresca El ratón Cae antes No le eche de comer A los cerdos Puede ser que se me mueran Y todo Creo que le he podido Meter la pata Veremos a ver Veremos a ver Si no hemos metido La pata Bien metida Sabemos No he metido La pata Vamos a registrar Todo esto Toda esta zona Bien registrada Ahora que el guarda Está lejos Vale Creo que desde aquí Puedo abrir la puerta Creo Creo que desde aquí Puedo abrir la puerta Nos comunica Con el anterior lugar También Era la que estaba abierta O sea Que estaba bloqueada Desde el lado contrario Eso es Ahora tenemos comunicado Una zona con otra Por si hay que huir Nos puede venir bien Quisiera que viniera Ese soldado Para acá Nos pillara gente Haría falta algo de carne Tío Encontrar algo de carne Decide beber algo Antes Ahora beberás No te preocupes Ahora volvemos Al castillo Y bebemos Coge madera Que nos va a hacer falta Para hacer de comer Y para Bueno Pues si hay poca agua De momento El agua sucia También la podemos hervir Comida para animales No está mal Esto es otra zona Fertilizante Ahora pondremos A ver si podemos poner Un huerto Ahora que tenemos Madera Suficiente Hacer un huerto También Y tener carne O sea Tener agua Comida buena A ver Eso no me lo puedo llevar Me lo llevo a la próxima Y eso es verdura fresca Tampoco me lo llevo Voy lleno Nos vamos a ir ya Dejamos este rinconcito Para luego Y a ver Que podemos hacer Lo que no quiero Es que esté el soldado Ahí Cuando yo me voy Para casa Y me pille A última hora Puede pasar Esto de correr Ahí Pero bueno Me la he jugado No estaba Y bien Vamos Va a comenzar El ataque enemigo Bueno Los cerdos No han muerto Por lo menos Gente Eso es buena señal Vale Este tiene que comer Y beber A ver si se va A dormir a la cama Y no donde le dé la gana Como el otro Vale Han debilitado La defensa del bastión Tengo B Es que por no mandar comida Tío El bastión se ha ido A la mierda En este ataque En este ataque Nos van a Nos van a Vapulear Lo aseguro Pero vapulear Del tirón Vaya Nos van a dar Una paliza Gente Por no tener comida En el bastión Como os comenté Son muchas Más fuertes Que nosotros A ver si puedo Mejorar con este Un poquito Las cosas Voy a preparar Ladrillo Se la puedo mandar Para el próximo ataque Aunque este ataque Ya está en la mierda Espero no perder aquí Ser derrotado aquí Pero hemos cogido Un ratón Mierda Vale Vamos Vamos a equipar La trampa Con alguna comida Voy a poner verdura A ver que Tarda en coger Con la verdura Haría falta Que cayeran piedras Y devolverse La bastión Tío Es que no vean La paliza Que nos están dando Van a dar una paliza De cuidado Porque va a ser Una paliza Contundente Otra trampa Para ratones Si Me va a hacer falta Pero en breve Voy a ponerla Por ejemplo allí Este ataque Aquí nos van a masacrar Gente Nos van a masacrar Nos van a masacrar Gente Espérate Ahora se lo envío Ahora se lo envío Con comida Nos están masacrando Tío Voy a poner huevo podrido Aunque tarde Mierda Aunque tarde En coger ratas Pero mejor Poner un huevo podrido Que no comida buena Ahora tengo carne Voy a preparar Una ración de cuatro Preparar las armas Pero ya Vaya Las reparo ya Acabamos de perder Un personaje Lo malo es que Nos va matando Gente Vale Vamos a reparar Las armas Y a enviárselo Porque el bastión Esta es la mierda Vamos a perder Seguro Porque son mucho más números Que nosotros Pero la cuestión Es cuánto vamos a perder Nosotros en la batalla Buah De 25 a 19 Gente Venda para los soldados Heridos Vamos a mandar cosas Vamos a enviar un montón De cosas Batalla terminada Y el enemigo No ha sufrido bajas O sea Nosotros hemos reventado Casi Estamos reventados Y ellos no han tenido Bajas apenas Vale Un problema Un problema gordo Problemita y gordo Bueno Ahora parece que Lo vamos a rebastecer Un pelín Siguen faltando comida Siguen faltando armadura Flecha Pero bueno Lo vamos a recuperar Lo malo es que han muerto Dos Y esos soldados ya Va a estar complicado Que lo recuperemos Voy a poner a hacer ladrillos Si es que ahí Tengo que hacer madera Para quemar Pero antes de eso Vamos a darle De comer a los cerdos Se van a morir Para el próximo día Vamos a ponerle Esta comida Pero voy a sacrificar uno Ahora Vamos a sacrificar Un cerdo Si o si Siguen teniendo Mucha hambre Y le acabo De poner la comida A ti Necesitas descansar Ahora descansarás Tío Ya te de rollo Que la cosa está mala Vale Voy a seguir saqueando Gente No debería ir Pero voy a seguir saqueando Porque la cosa no está bien No estamos No estamos bien No estamos bien preparados Nos están atacando mucho En esta zona Hay buenos recursos Esta zona cual es Por cierto A ver La provinencia Claro Aquí hay mucha comida Dejamos un poquito Ahí al fondo Pero bueno Eso lo vamos a dejar Porque es más fácil llegar Sin que nos pillen El soldado va por allí Pero de momento No lo puede ver aquí Pronto vendrá de vuelta No sé Si da la vuelta Por aquí Arriba Si Vamos a torearlo Un poco Si da la vuelta Por ahí Vamos a mirar Todo esto de aquí Y ya rebuscamos Todo esto también Vamos a aprovechar esto Que por aquí Si me puede pillar Vamos a mirar Que es esta misión Esto que es Medicina Vale Para los soldados Enfermos Nos vamos a mandar A los soldados Que nos va a venir bien Estamos llegando No queda ni un caballo sano Los inmedianos No se habrían dejado A un botín tan valioso Mirando a tu alrededor Con recinación Es algo que se mueve Entre las sombras De la esquina más lejana Una pierna humana Soma por debajo Una viga rota Vamos a ayudarlo No tarda en comprender La situación La viga de rumbo Y atrapó A uno de los mozos De cuadra Está débil Te cuesta respirar Intenta recordar su nombre ¿Era Michael? Si, exacto Entonces cuando vea Otro extremo La viga está clavada En el costado De un caballo moribundo ¿Qué hacemos? Terminar con el sufrimiento Del animal primero Intentar mover la viga Y liberar al mozo De cuadra Vamos a intentarlo Usa toda tu fuerza Para levantar la viga Y liberar al mozo Al hacerlo en los tres extremos De tuerce Y se clava todavía más En el costado del caballo Que chilla de dolor Donde el hombre está libre Acaba con el sufrimiento animal Solo necesita un golpe De la nuca Le lanza una mirada despectida Y se larga sin decir palabras O sea Ayudo al caballo O sea Lo ayudo Y se va sin decirme palabras No me queda ni el caballo Ni me queda el tío Ni me queda nada Vaya hombre Vaya, vaya, vaya Vaya manera de comportarse La gente, tío Ni agradecido Ni nada Bueno, estamos en mitad De una guerra ¿Qué esperábamos? Pero el tal Michael No ha querido Venirse con nosotros Gente El tal Michael No nos ha hecho ni caso Vale Un poco de agua Nunca viene mal Tampoco teníamos mucha Necesitamos carne Gente Necesitamos sobre todo Carne Que es muy difícil Encontrar Algo de madera Y tablones Ahí hay verdura La podemos coger Que también vale para comer Material de construcción No nos viene mal Podemos hacer ladrillos Con ello Creo que ahí viene el soldado Creo que aquí dentro No me puede ver Pero bueno No me puedo llevar La verdurita fresca ¿No? Vamos a dejarlo En seres A ver Luego nos llevamos Los vegetales Yo creo que ya casi Habría que volver a casa Vamos a volver No nos vamos a jugar Porque si nos pillan Vamos a tener Más problemas ¿Vale? Creo que viene por ahí El soldado Tío O sea Todo eso está Sin mirar ¿Eh? Todo eso estaba Sin mirar A ver No nos ha visto De chiripa Gente No nos ha visto De pura chiripa De pura chiripa No nos vio Vale Aquí había problemas Porque no han ganado ¿Vale? Marice Te saluda Parece muy cansada Más cansada Que nunca Cuando le pregunta Si sabe algo de Galvin La respuesta De furia desconsolada ¿Tú crees que podemos enviar A más hombres Para averiguar algo? Ruge Si tú y tu gente No escondiese Aquí toda la noche Puede que ya supiéramos Qué le pasó Te habla ahora Con otro tema serio Los suministros El bastión Los soldados Ya están Descibiendo Medias raciones Y aún así Puede que se queden pronto Sin comida y agua Encárgate de ello Te ordenas enfadada Para eso estás aquí Los avisos de Marice No dejan ninguna duda Sobre las prioridades actuales Se despide rápidamente Intentando aceptar Lo que ha pasado Aclaro que Galvin Le importa mucho En circunstancias normales Tal vez daría pena Pero ahora mismo No puedes perder el tiempo De sentirte mal Toca trabajar Una noche tranquila No hay nada de ataque Este personaje Tiene hambre y sed El otro tiene también hambre y sed Supongo Pero más sed que hambre Vale Y bueno Pues está todo en la mierda Vale No tenemos ratones Voy a sacrificar a un cerdo Ahora sí Vale Me ha sacrificado un cerdo Y vamos a empezar ya A conseguir comida Porque bueno La tropa está sin comida Gente Aquí se complica la cosa Bueno gente Pues los dejamos Por aquí Por hoy Espero que os esté gustando La serie Yo creo que Está bastante interesante Se me ha complicado la cosa Como veis El bastión Como la partida se guarda Cuando llega el día Mañana ya le daremos De comer a los personajes De beber Lo haremos descansar Y lo haremos hacer Las misiones que tienen que hacer No sé si la próxima noche Vamos a descansar De ir a buscar cosas La siguiente noche Así que Estaros atentos Al próximo episodio Porque se viene interesante Y empiezan a surgir Los primeros Bueno Ya surgieron los primeros problemas Ahora están los problemas gordos Creo que tendremos que sacrificar Algo animal Pero bueno No lo salgo Ya sabéis Toda parafernalia Esa de darle a like Suscribir y tal Que bueno Es para ayudar al canal Ya lo sabéis Y hay que Bueno Parece que está obligado A decirlo por aquí uno Pero se agradece mucho De verdad Nos vemos en el próximo capítulo Y ya sabéis También me podéis encontrar Toda la tarde A partir de la noche En Twitch Nos vemos En el próximo vídeo Tchau 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 Tchau